Muy buenas tardes, buenas tardes, nuevamente aquí estamos otra vez con otra canción más Una canción muy bonita que tengo para ustedes, a los cuatro vientos, ojalá que les guste Claro que me salga bien también a mí, porque es una canción muy alta, muy bonita Saludos, saludos, saludos a todos ustedes mis amigos y amigas Los queremos muchísimo, acuérdense, como siempre, no me canso de decirles todo eso Con mucho cariño, para todos ustedes esta linda y hermosa canción, a los cuatro vientos Van para ustedes Dejé que el llanto me bañe el alma Quiero llorar, traigo un sentimiento Quiero gritar, a los cuatro vientos Que no soy nadie, que no soy nadie, que nada valgo sin tu querer Mujer, mujer Quiero que sepas Que ando tomando Como los hombres No los borrachos Quiero que sepas Que estoy pagando Con llanto amargo Mi falso orgullo Y mi vanidad Dejen que el llanto Me bañe el alma No es que yo quiera Sentirme un santo Quiero llorar Quiero llorar Yo no sé qué traigo No sé qué traigo En el corazón Quiero que sepas Que al verte ajena Mi falso orgullo Se doblegó Que poco valgo Sin tu cariño Que poco valgo Ya sin tu amor Dejen Dejen Que el llanto Me bañe Me bañe Me bañe el alma A los cuatro vientos Ahí tienen Espero que les haya gustado Adelante, adelante Comparten ese Ese video Síganlo compartiendo A todos sus amigos Y denle like Para que de esa manera Vaya avanzando todo esto Y acuérdense No dejen de suscribirse Sean bienvenidos Aquí a mi canal Tanto los que están Como los que están Por llegar Acuérdense Los apreso muchísimo Los quiero muchísimo Y un saludo Hasta España Un saludo para Sonora Un saludo para Chiapas Para Monterrey Los Estados Unidos Y para todos Nuestros paisanos Que se encuentran Muy lejos De aquí De Soterruño Los queremos mucho A todos ustedes Acuérdense De parte de Ángel González La voz del rancho Esta canción Para ustedes A los cuatro vientos Disfrútenla Es para ustedes Los quiero mucho Y hasta pronto Adiós Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo